¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén de lo más chido, y después de mucho tiempo, vuelven los videos de curiosidades en el canal. El día de hoy verán las 20 curiosidades del Macroperiférico de Guadalajara. Y antes de empezar, síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y también, si doy algún dato erróneo, corríjanme en los comentarios. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Número 1. El Macroperiférico de Guadalajara es la segunda línea del Macrobús de la ciudad, hoy llamado Macrocausara. Ambos siendo administrados por Citeur. Número 2. El Macroperiférico fue inaugurado oficialmente el 29 de enero del 2022, en la estación Parque Metropolitano. Número 3. Cuenta con 42 estaciones a lo largo de sus 41.5 kilómetros de distancia, iniciando en la estación Carretera Achapala, ubicada al sur de la ciudad, con terminal en la estación Barranca de Guentitán, ubicada al norte de la ciudad. Número 4. Al igual que en los otros medios de transporte público, para ingresar a las estaciones, tienes que usar la tarjeta de mi movilidad. Número 5. El Macroperiférico conecta con 3 municipios del área metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Y también conecta a Tonalay Tlajomulco, por medio de un sistema integrado de rutas alimentadoras y complementarias. Número 6. El sistema Mi Macroperiférico se compone de 3 tipos de rutas con accesibilidad universal. Las troncales, con capacidad para 120 pasajeros en 42 estaciones. Las complementarias, con capacidad para 85 pasajeros, con piso bajo a la derecha y piso alto a la izquierda para acoplamiento en estaciones. Y las alimentadoras, con autobuses de 9 metros de largo con las mismas características de comodidad y seguridad. Número 7. El tiempo de recorrido de terminal a terminal, es de aproximadamente de 1 hora y 23 minutos. Número 8. Debido a la enorme distancia de su ruta total, el Macroperiférico de Guadalajara es el sistema de BRT más grande de Latinoamérica. Número 9. El Macroperiférico conecta con el tren ligero en la línea 1 en las estaciones Periférico Norte y Periférico Sur, y con la línea 3 en la estación Periférico Belénes, además también conecta con Mi Macrocausada en la estación Independencia Norte. Número 10. La ruta de camión que fue sustituida por el Macroperiférico, fue la Ruta 380, que durante muchos años, fue la ruta más usada de Guadalajara. Hoy en día, la Ruta 380 es la complementaria C01. Número 11. A diferencia del Macrocalzada, el Macroperiférico no cuenta con el servicio express. Número 12. En la estación Chapalita Inn, hay una pequeña terminal, donde puedes tomar las troncales 2 y 3, y la complementaria C03. Número 13. El Macroperiférico da servicio desde las 5 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Número 14. Durante sus primeros días de servicio, el pasaje fue gratuito, para que la gente pudiera probarlo y hacer un recorrido en él. Número 15. En casi todas las estaciones del Macroperiférico, tienes que acceder por los puentes peatonales. Número 16. El Macroperiférico pasa por lugares de gran importancia y relevancia, como la Universidad Cusea, la Biblioteca Juan José Arreola, el Estadio de las Chivas, Ciudad Judicial, el Parque Metropolitano, el ITESO, la UVM Campus Sur Guadalajara, entre otros. Número 17. Todas las estaciones del Macroperiférico, funcionan con paneles solares. Número 18. En la estación terminal Barranca de Guentitán, puedes transbordar a mi transporte eléctrico, que es la ruta que llega hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla. Número 19. Cada estación de Macroperiférico, tiene red wifi gratuito. Número 20. En las estaciones Barranca de Guentitán, Acueducto, San Isidro Pino Suárez, CUC, Constitución, Tabachines, López Mateos, ITESO, Terminal de Autobuses, Periférico Sur, San Sebastianito, 8 de Julio, Toluquilla y Adolf Horn, podrás transbordar a las rutas alimentadoras. Bueno amigos, esto fue todo, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si este video llega a 30 likes, hago la segunda parte de este video. Si quieres ver más videos así, déjame un comentario, y suscríbete a mi canal si quieres, adelante, estás en todo tu derecho. Nos vemos en un segundo, adiós. Chau.